Si ya tarde ya me iba, oye, siempre hice a citar en la ciudad, cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Hoy compré revistas del Memetro, no pensaba nada, nada más, y que ahí que al fin ese es el juego. Todo empieza siempre una vez más. Y a rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi vida. Y a rodar, a rodar, a rodar, a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Me llamo Aura y este video lo quiero hacer con mucho cariño para todos. Espero que les guste a todos.